¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, hoy es martes, no te cases ni te embarques, pero ni de Hola News, edición especial te apartes, una producción de Norsan Media, les saluda Alex Ruiz, como ya es costumbre, aquí a través de Estrella TV Las Carolinas, aquí en Chauvin, los 16 y Spectrum 811, allá en Charleston, Canal del Sur a través de Estrella TV 31 y los diferentes sistemas de cable, y por supuesto a los que nos siguen a través del Facebook Live, también como siempre, muchas gracias por ser parte de este noticiero. Vamos a iniciar con noticias, ya que en esta semana estamos a la espera aquí en Carolina del Norte sobre la reapertura de la tercera fase, pero el gobernador de este estado de aquí de Carolina del Norte, como lo conocemos, Roy Cooper, está a punto de dar esta noticia, por supuesto de entrar a esta fase número 3, o a tan solo, posiblemente, que sea la 2.5, según lo establecido por este estado. Lili Salgado nos tiene los detalles. Carolina del Norte pronto podría entrar en la fase final de reapertura en medio del nuevo coronavirus. Algunas empresas del área de Charlotte están listos con planes de seguridad una vez que esté permitido, mientras que al menos unos prometen no esperar mucho más para volver a abrir. Los jugadores de boliche podrían ver cualquier otro carril en uso y algunos clientes de salas de cine tendrían que usar máscaras. También habrá controles de temperatura para los clientes antes de ir al gimnasio. La fase final de la orden estatal de quedarse en casa, que reabriría todos los negocios, está programada para comenzar a las 5 de la tarde del 26 de junio. Para el gobernador Roy Cooper, no ha decidido si pasar a la fase 2.5 o fase 3, a medida que los casos de COVID-19 continúan aumentando. Se espera que revele sus planes en los próximos días. Se ordenó a todos los negocios de Norcarolina, no esenciales, que cerraran el 17 de marzo para detener la propagación del coronavirus. La fase 2 comenzó el 22 de mayo, permitiendo que los restaurantes, los servicios de cuidado personal y los lugares de culto abran con capacidad limitada. Pero debido a un aumento en los casos de coronavirus, los bares, gimnasios y lugares de entretenimiento no pudieron abrirse, como se planeó originalmente en ese momento. Verás muchos cambios la próxima vez que puedas ir al cine. Regal, con aproximadamente nueve ubicaciones en el área de Charlotte, reabrirá los cines el 10 de julio, según el sitio web de la compañía. No especificó si se abrirán todos los teatros. Los procedimientos de seguridad y salud incluirán opiniones sin contacto y desinfección de los asientos con equipo electrostático, nebulizador. Los trabajadores e invitados deberán usar máscaras y estarán disponibles según sea necesario, según el sitio web. En Carwins, el popular parque de diversiones en la línea de Carolina del Norte y Carolina del Sur está tentativamente reabierto el 27 de julio, dijo la comisionada de trabajo de Carolina del Norte, Cherry Berry, este mes. Hasta el 19 de junio, Carwins no había anunciado oficialmente cuándo abriría el parque. En mayo, la empresa matriz de Carwins, Cedar Fair, dijo que planea aumentar el uso de sus aplicaciones móviles en sus parques cuando vuelvan a abrir para promover una experiencia saludable. Los cambios permitirán que los parques se abran con limitaciones de capacidad, reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y bueno, seguimos con las medidas sobre, por supuesto, cómo cuidarnos del coronavirus, ya que después de la capital de este estado, Raleigh, hay otra ciudad de aquí de Carolina del Norte que pone como ley el uso de la mascarilla al salir a lugares públicos. La nueva ordenanza ya entró en vigor y Gallo Bear nos tiene los detalles. La ciudad de Greensboro anunció que requerirá que las personas usen máscaras faciales mientras están en público dentro de los límites de la ciudad. La alcaldesa Nancy Bawan emitió una proclamación de emergencia que requería que se cubrieran los rostros cada vez que una persona entrara en contacto con otras personas en espacios públicos o privados, donde no es posible mantener un distanciamiento social adecuado. Estos lugares incluyen supermercados, farmacias, ubicaciones de negocios, estacionamientos, aceras y transporte público, dijo la ciudad. Las autoridades indicaron que el nuevo requisito es en respuesta a COVID-19 y de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Usar una máscara, cubrirse la cara en público, es un simple gesto de amabilidad que ayuda a prevenir la propagación del coronavirus y es importante recordar que usar una máscara no perjudica a la economía. Ayuda, dijo el alcalde Bawan. Esto significa que el virus puede propagarse entre las personas que hablan, tosen o estornudan, argumentó. Bawan dijo que al usar una máscara está haciendo su parte para ayudar a mantener a salvo a su familia, vecinos y comunidad. La ciudad definió una cubierta facial como un material que cubre la nariz y la boca y se puede asegurar con corbatas o correas o simplemente envolver alrededor de la cara inferior. Puede estar hecho de una variedad de materiales como algodón, seda o lino. Los funcionarios de la ciudad dijeron que todos los empleados de restaurantes, cuidado personal, aseo personal, tatuajes y minoristas deben usar una máscara para la cara mientras están en el servicio y recomiendan que todas las empresas exijan que los clientes usen una máscara para la cara dentro de un negocio. La ciudad de Grimsboro dijo que no se requieren cubiertas faciales para aquellos que no pueden cubrirse la cara debido a una afección médica, niños menores de 12 años, clientes de restaurantes mientras cenan, en oficinas privadas individuales, al cumplir con las instrucciones de los agentes del orden, en entornos donde no es práctico o factible usar una cubierta facial, incluso a lo primero prestar bienes como servicios dentales y para personas cuyas creencias religiosas les impiden cubrirse la cara. Ahora, para Hola News, edición especial, Galo Beir. Bueno, y es que de verdad que aquí en Carolina del Norte deberíamos de implementarlo, o los gobiernos deberían de implementarlo en todo el estado. Yo he estado estos días en Dallas, por ejemplo, en Houston, en Austin, donde es obligatorio entrar a los restaurantes con la máscara. Bueno, cuando vuelo también es obligatorio entrar al avión con la mascarilla. Y aquí en Carolina del Norte, pues deberían de implementarlo en cada uno de los lugares. Por otro lado, el grupo de trabajo de atención al COVID-19, allá en Carolina del Sur, finalmente presentó sus recomendaciones al gobernador Henry McMaster, por supuesto de cara al inicio del próximo año escolar, mostrando varias opciones. Andriy Mora nos presenta el reportaje completo. La superintendente de educación de Carolina del Sur, Molly Spearman, dio a conocer las recomendaciones finales del estado sobre cómo las escuelas públicas se reabrirán de manera segura. Spearman presentó el plan que ella y el grupo de trabajo acelerado elaboraron la semana pasada. El grupo fue creado por Spearman y el Departamento de Salud y Control Ambiental para evaluar distintos panoramas en la educación de la crisis de salud con el virus COVID-19. Entre las ideas aprobadas la semana pasada por el grupo, se incluía la exigencia de máscaras faciales para todos los estudiantes y el personal, a menos que haya una razón médica por lo que no puedan hacerlo. También requeriría el distanciamiento social, tanto como sea posible, incluso tener pasillos donde los estudiantes caminen en una sola dirección. El grupo de trabajo dijo que los autobuses escolares funcionarán a menos del 50% de su capacidad y habrá un impulso para pedirle a todos los padres que puedan llevar a sus estudiantes a clases por su cuenta. También habría llegadas y salidas escalonadas y no se utilizarán filtros de agua públicos para beber. Los distritos también han estado hablando sobre formas de mejorar el aprendizaje a distancia, qué protocolos de limpieza deben implementarse y lo que deben tener disponible para los estudiantes y el personal. Si bien estas pautas son presentadas por el Estado, existe cierta flexibilidad para permitir que los distritos locales realicen cambios que funcionen mejor para ellos. Con el reciente aumento de los casos de COVID-19 en el Estado, la superintendente de Educación, Molly Spearman, dijo que la comunidad debe usar máscaras y distancia social para que algo cambie. Si queremos mantener abiertas las escuelas, si queremos volver a una vida más normal, tenemos que mantener el distanciamiento social y tenemos que usar máscaras mientras estamos en público. Es una de las cosas que sabemos que son efectivas y la gente simplemente no lo está haciendo. El informe del Grupo de Trabajo Acelerado dice que para guiar mejor la toma de decisiones del distrito, el Departamento de Estado debe colaborar con el Departamento de Salud Ambiental para desarrollar criterios claros para determinar la tasa de propagación de COVID-19 en un área. Los distritos necesitan una guía clara de las autoridades de salud pública para determinar en cuál de las tres condiciones de salud, propagación baja, media o alta, se encuentra un área. El Departamento de Salud todavía está trabajando en estas pautas. El grupo también sugiere eliminar las pruebas estandarizadas para el próximo año escolar. Este grupo de trabajo recomienda que el Departamento de Estado busque una exención de las medidas de evaluación de responsabilidad en el próximo año escolar. Se lee en el informe. Desde Colombia, Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, reportó Andri. Muchas gracias, mi querido Andri, desde Colombia, Carolina del Sur. Nosotros avanzamos con más de la pandemia, por supuesto, ya que cuando el coronavirus comenzó, se sabía que el grupo más vulnerable era especialmente las personas mayores de 65 años o más. Según los días han pasado, se puede ver cómo el COVID-19 está teniendo un giro inesperado, ya que ahora son los jóvenes los que resultan ser el porcentaje más afectado por esta pandemia. Juan Carlos Belilla nos informa. Para sorpresa de muchos, en los últimos días, el número de jóvenes adultos que se han infectado y muerto en el condado de Mecklenburg por COVID-19 ha aumentado. En las últimas tres semanas, 23 personas entre las edades de 20 y 50 años murieron por complicaciones con el coronavirus sin que éstas presentaran algún tipo de afecciones que pudieran complicar el cuadro clínico como diabetes, hipertensión o algún trastorno o enfermedad cardiovascular, informaron autoridades médicas del condado. Ante esta situación tan alarmante, la directora de salud pública de Mecklenburg, Gibby Harris, instó a los jóvenes adultos a hacerse la prueba responsablemente si en los últimos días han hecho presencia en restaurantes y cervecerías en el área de Charlotte o que han estado en reuniones masivas. Es de aclarar que varios dueños de negocios locales han tenido que tomar decisiones drásticas, como cerrar temporalmente sus negocios, después que varios de sus empleados informaran y dieran positivo para COVID-19. Aproximadamente, tres de cada cuatro personas infectadas de coronavirus a nivel local fueron jóvenes adultos de 20 a 50 años de edad. Igualmente, más de la mitad de los casos han cumplido los criterios para ser liberados del aislamiento. Muchos médicos y autoridades de salud del condado de Mecklenburg están bastante confundidos por las complicaciones y muertes entre la población juvenil entre 20 y 50 años que se vienen intensificando en los últimos días, situación que los ha tomado por sorpresa. Por esto, siguen insistiendo a los jóvenes adultos entre 20 y 50 años que no den por descartado el contagio del virus. Al contrario, que hasta donde les sea posible, hagan uso de la mascarilla en lugares públicos, lavarse las manos constantemente y mantener las medidas de distanciamiento. Informó para Hola News, edición especial, Juan Carlos Belilla. Gracias, Juan Carlos. Ahora pasamos hasta la sala de redacción, por supuesto, con las últimas noticias. Aquí en Hola News, edición especial. Los detectives de homicidios de la policía de Charlotte Mecklenburg están llevando a cabo una investigación después de que una mujer fue asesinada a tiros en un complejo de apartamentos en el sur de Charlotte el lunes por la mañana. Los oficiales respondieron a una llamada en la calle Montaget poco antes de las 11 de la mañana luego de informes de un tiroteo cerca de las carreteras North Shannon-Maidy y Monroe. Al llegar, los oficiales localizaron una mujer con una herida de bala. Según un comunicado de prensa, Mecklenburg trasladó a la víctima al hospital donde fue declarada muerta. Los detectives de la unidad de homicidio acudieron a la escena para realizar una investigación, la cual se encuentra en proceso. Los grupos locales de justicia social Charlotte Appraising y la coalición del sudeste asiático quieren que el fiscal del distrito del condado de Mecklenburg retire todos los cargos penales presentados contra casi 200 personas involucradas en protestas en las últimas semanas. Los arrestos más recientes incluyen a 43 personas detenidas y acusadas el jueves pasado por la oficina del sheriff del condado de Mecklenburg. Esos arrestos ocurrieron después de que el grupo se negó a reubicar una estación de apoyo de la cárcel activa en la zona alta durante la mayor parte de junio, ya que miles de personas protestaron por la brutalidad policial y la muerte de George Floyd. El lunes, durante una conferencia de prensa fuera de la oficina del fiscal de distrito Spencer Merriweather, los miembros de los grupos dijeron que era injusto que los agentes arrestaran y desplazaran a las personas que ofrecían apoyo a las personas recientemente liberadas de la cárcel. Algunos también dijeron que resultaron heridos durante el arresto y una persona dijo que se le negó la ayuda médica mientras estaba bajo custodia. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Hola News, edición especial. Hola News, 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso nosotros también evolucionamos honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News, contando tus historias. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te va a ir a sordeñar. Sí, señor, yo soy de rancho. Soy de botas y al caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres. En La Raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos, nos sentimos como en casa. Señor, yo soy de rancho. Soy de botas y al caballo. Ya estamos de vuelta, yo aquí leyendo todos los comentarios que nos ponen a través de este Facebook Live aquí en Hola News, edición especial en este martes. Avanzamos con más información. Los paquetes de ayuda económica que el gobierno ha extendido a la gente para hacer frente a la crisis que está causando el coronavirus han limitado el incremento de la pobreza. Estados Unidos, por supuesto, en este momento se encuentra una tasa de desempleo enorme a comparación de la última Gran Depresión. Lili Salgado tiene toda la información. Los paquetes de ayuda económica que el gobierno federal ha desplegado para hacer frente a la crisis que está provocando el coronavirus ha limitado el aumento de la pobreza que los expertos habían estimado. En un momento en el que la tasa de desempleo en Estados Unidos llegó a niveles que no se registraban desde la Gran Depresión, esta asistencia podría incluso haber contribuido a la caída de las cifras oficiales de la pobreza, según dos estudios. Los análisis no solo arrojan conclusiones positivas, sino que también lanzan advertencias reseñables. Muchas personas en el país han pasado hambre y otras dificultades mientras esperaban asistencia federal. Millones han quedado excluidas de cualquier tipo de asistencia federal, la mayor parte inmigrantes que normalmente tienen hijos estadounidenses. Aún así, los programas que el Congreso aprobó en marzo han sido de gran ayuda para las familias vulnerables, una conclusión que probablemente se entre el debate sobre los pasos a seguir en esta materia, ahora que las ayudas, sobre todo los 600 dólares semanales por desempleo, están próximas a su fin y que un 13.3% de los trabajadores del país está desempleado. En este momento, la red de seguridad está haciendo lo que se supone que debe de hacer para la mayoría de las familias, ayudarlos a seguir una vida mínimamente decente, dijo Sachari Parolin, miembro del equipo de la Universidad de Colombia, que pronostica la tasa de pobreza de este año. Dada la magnitud de la pérdida de empleo, esto es realmente notable, añadieron. Las empresas de servicios básicos como Luz y Agua están trabajando para llegar a un acuerdo con sus clientes para que puedan pagar sus facturas, por supuesto facturas atrasadas, ya que el proceso de desconexiones está cancelado por el momento por la orden ejecutiva del gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper. Galo nos tiene más informes. Duke Energy y Pitmon Natural Gas anunciaron que están agregando pasos para ayudar a los clientes que sufren dificultades financieras como resultado de la pandemia de COVID-19. Los pasos adicionales se basan en las acciones rápidas que ambos proveedores de servicios ofrecieron para ayudar a los clientes al comienzo de la respuesta a la pandemia. Ambos suspendieron los procesos de crédito, incluidas las desconexiones por falta de pago, los cargos por pagos atrasados y los cargos por tarjeta de crédito y otros pagos. Los clientes de Duke Energy y Pitmon Natural Gas recibirán comunicación directa de las compañías cuando se espere que se reanude la facturación estándar y el procesamiento de pagos. Independientemente de la línea de tiempo, todos los clientes tendrán al menos un ciclo de facturación completo para prepararse, discutir opciones y hacer arreglos de pago. La compañía anticipa un volumen de llamada superior a lo normal a medida que las operaciones vuelven a la normalidad y alienta a los clientes a considerar usar las opciones de autoservicio en línea para evitar largos tiempos de espera. Los clientes deben descargar la aplicación móvil de la empresa o visitar duke-energy.com o pitmonng.com para obtener información y la mayoría de las transacciones de servicios. Los clientes que no pueden usar el autoservicio pueden contactar a la compañía. Los especialistas de servicios del cliente Duke Energy están disponibles de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche para ayudar a los clientes con planes de pago personalizados que satisfagan sus situaciones específicas. Los especialistas, en cambio, en servicio al cliente de Pitmon Natural Gas están disponibles de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche. Para poder contactarse con ellos pueden llamar a los siguientes números de teléfono Duke Energy Carolinas 1-800-777-9898 Gas Natural de Pitmon 1-800-752-7504 En Charlotte, Galloway, Hola News, edición especial. Por otro lado, el jefe de la policía de Charlotte Mecklenburg, Kurt Purnin, será retirado del cuerpo policial el 1 de julio. La información la dio a conocer ayer el administrador de la ciudad, Marcos Jones, en conferencia de prensa. Andri Mora nos tiene los detalles de este asunto. El jefe de la policía de Charlotte Mecklenburg, Kurt Purnin, se retirará de su cargo a partir del 1 de julio, anunció el lunes la ciudad de Charlotte. El anuncio fue hecho por el administrador de la ciudad, Marcus Jones, durante una conferencia de prensa a la 1 de la tarde. El subjefe, Johnny Jennings, asumirá el cargo de nuevo jefe de la policía de Charlotte Mecklenburg, dijo Jones. Jennings fue promovido al cargo por Jones en mayo. Se unió a la policía en 1992. Purnin anunció a principios de este año que se retiraría después de la Convención Nacional Republicana. Me retiro. ¿Tengo algún interés en otros departamentos? No, dijo Pupney, cuando se le preguntó si estaría interesado en otras vacantes en todo el país. Pupney también dijo que estaba desconsolado por no trabajar en la Convención Republicana después de trabajar durante meses para dicho evento. A decir verdad, no me gusta dejar nada sin terminar. Hubo un cambio y no se hará la convención completa. Así que mi trabajo está hecho y estoy avanzando hacia otros desafíos. Y sé que nuestra organización está lista para lo que sea que suceda en la reunión de negocios aquí en Charlotte. Será un evento fantástico. Simplemente no estaré aquí para guiarlos a través de ese evento. El plan original de Pupney era retirarse a finales de 2019, pero dijo en enero que se convirtió en una gran distracción. El anuncio se volvió controvertido en el momento cuando el tesorero del estado, Dal Falwell, dijo que Pupney, al retirarse y luego regresar al trabajo, violaba la ley estatal. La ley que define la jubilación dice separación completa del servicio activo sin intención o acuerdo expreso o implícito de regresar al servicio. Desde Charlotte, Carolina del Norte, para Hola News, edición especial, reportó Andri Mora. Por otro lado, los nuevos ajustes pueden ayudar a inmigrantes que tengan algún trámite de asilo y aunque hay, por supuesto, reglas en proceso que complican estas autorizaciones aquí en los Estados Unidos, la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración afirma que nuevos ajustes facilitarían dicha protección a los inmigrantes. Lili Salgado con los detalles. Aunque hay una regla en proceso que complica las autorizaciones de asilo en Estados Unidos, la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración UCIS afirma que nuevos ajustes facilitarán a los inmigrantes, con esta protección migratoria, el trámite de su autorización de empleo, EAD, por sus siglas en inglés. La regla final entrará en vigencia el 21 de agosto, indicó la autoridad en un comunicado con base en una publicación del Registro Federal. Este cambio proporciona tiempo suficiente a UCIS para recibir, verificar, procesar las solicitudes y atender los asuntos de seguridad nacional y fraude, mantener los avances tecnológicos en la verificación de identidad y disuadir, aún más, a quienes intentan estafar al sistema de inmigración legal, afirma la dependencia. Aseguran, sin embargo, que sus modificaciones brindan a la agencia flexibilidad para transferir los limitados recursos de adjudicadores según sea necesario, derogando una regla de 30 días. Eliminar este plazo autoimpuesto de procesamiento interno le brinda a UCIS la flexibilidad operacional para llevar a cabo el tipo de procesos de investigación sistemática y verificación de identidad que el público espera de una agencia encargada de proteger la seguridad nacional, dijo el subdirector de políticas, Joseph Evlow. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Hola News, edición especial, quédense con nosotros. Hola News, edición especial, la fuerza informativa para estar al día con todo lo relevante que sucede en las Carolinas, noticias, historias, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche en Charlotte por Estrella TV Canal 16 o sigue nuestras transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook Estrella TV Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. Reggaeton Tropical Download it now Llévala a todas partes Ahora disponible en tu App Store Latina 102.3 FM Tu música Ya estamos de vuelta aquí en Hola News, edición especial, terremoto en México. A todos nuestros paisanos que radican aquí en las Carolinas y que nos han mandado durante la transmisión las preocupaciones de sus familiares, por supuesto, específicamente en el estado de Oaxaca, donde fue el epicentro de este terremoto de 7.5. Y para más información vamos a enlazarnos con nuestro compañero Alejandro Roldán, quien se encuentra en la República Mexicana con este informe. Alejandro, ¿cómo estás? Alex, qué gusto saludarte a ti y a toda la gente allá en Charlotte, Carolina del Norte y a toda la gente en los Estados Unidos. Y bueno, te comento que la vivencia personal es que estamos en un edificio de cuatro niveles, en donde el momento de la alerta sísmica, pues ya la tenemos prácticamente muchas personas que vivimos aquí en la Ciudad de México en la sangre. Entonces, al momento de escuchar la alerta, de inmediato nos preparamos para poder evacuar el edificio. Al momento de abrir la puerta ya venían muchas personas bajando las escaleras, nerviosas, preocupadas, unas muy angustiadas, la mayoría con una crisis nerviosa por todo lo que vivimos prácticamente en 2017 en este sismo. Pero bueno, la gente evacuó el edificio, esa es la parte que me tocó ver aquí. A mí me ha tocado estar allá y cuando eso suena, pues todo el mundo se asusta. Pero específicamente vamos a hablar de este terremoto de 7.5 en el estado de Oaxaca, que fue el epicentro. ¿Cómo está la situación? ¿Nos informan que hay cortes eléctricos, fueras de señal los teléfonos? Así es. De hecho, eso es lo que sucede cuando hay el sismo. Este se reportó 7.5, el epicentro es en Oaxaca, muy cerca de las costas de Huatulco, este puerto muy turístico. Y bueno, las autoridades locales están reportando una persona que murió y otra persona que resultó lesionada precisamente después de este sismo. Las autoridades están llevando a cabo una inspección completa en toda esta área de Oaxaca para saber qué otros lugares que prácticamente, como tú sabes, están alejadas muchas veces de las zonas. Obviamente, la gente está asustada y está esperando las réplicas, ¿verdad? Imagínate, con la situación del coronavirus y ahora con lo del terremoto, bueno, pues, ¿cómo no? Y de verdad que es una situación muy difícil, específicamente Oaxaca, que después de que las últimas consecuencias del terremoto fue bastante devastador en esa área, que personalmente estuve también brindando ayuda de la gente de las Carolinas que se reunió para poder ayudar a esa gente y ahora con esta situación una vez más. Exactamente. Y bueno, hay que recordar que, bueno, los protocolos que tienen ya las autoridades ahora de protección civil en cualquier estado de la República Mexicana es precisamente esta situación, es llevar a cabo una inspección visual de todo lo que está sucediendo en el área, principalmente en Oaxaca. En Oaxaca, hace unos días se venían registrando algunos sismos de menor intensidad, pero eso es muy normal cuando tú vas a esta área de Oaxaca. Es seguro que te toque un sismo muy leve. Claro, sí, todos por allá. Pero... De verdad. Tocayo, muchas gracias por la información, quisimos hacer este enlace porque la gente que vive aquí en las Carolinas, obviamente, hay mucha gente de Oaxaca y, bueno, de México en general, nos preocupa cada vez que nos dicen que tembló por la situación que ya hemos vivido y a ti te agradecemos y estaremos en contacto con más información si algo sucede, Tocayo. Muchas gracias, Alex. De verdad, te agradezco muchísimo. Estamos al pendiente de lo que necesiten. De verdad, con todo gusto les estaremos informando de lo que está pasando. Ahí está. Alejandro Roldán desde la Ciudad de México sobre el terremoto que se originó en Oaxaca 7.5. De esta manera nos despedimos. Yo soy Alex Ruiz, que tenga usted una excelente tarde. Continúe aquí con la programación de Estrella TV Las Carolinas.